Y es que, amigos, esto es un suma y sigue. Y es un suma y sigue porque, lógicamente, Aldama, amigos, Aldama apunta a la financiación ilegal de la Internacional Socialista de Sánchez a través de Zapatero y Venezuela. El empresario Víctor de Aldama apunta a la presunta financiación ilegal de la Organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Sánchez fue elegido nuevo presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 por aclamación, un cargo que asumió y dijo con el ánimo de actuar frente al pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional. Sánchez fue designado presidente de esta organización para los próximos cuatro años sin necesidad de votación ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto. Pues ahí lo tenemos, amigos, blanco y en botella. ¿Querían ustedes la conexión que queda clara? La conexión. Caracas-Madrid está clara. Además hay un señor Zapatero que ya es directamente un sicario del régimen de la narcodictadura venezolana. Pero que la financiación presuntamente ilegal le convertiera a Sánchez en presidente de la Internacional Socialista. Y ojo, esto es lo que empieza a decir Aldama. Es que al parecer Sánchez no es que estuviera pringado o le sapique de refilón o tiene a uno, un tercero. No, no. Es que Sánchez, aparte de ser el número uno, su corrupción, amigos, puede llegar a cualquier otro lado.